Y ahora, con las manos arriba Trompeta, vamos todos Trompeta izquierda, trompeta derecha Trompeta izquierda, trompeta derecha Vamos todos, trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Trompeta pa' acá Y ahora, con las manos arriba Arrampa, arrampa, arrampa Vamos todos Arrampa, arrampa, arrampa Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Trompeta izquierda Trompeta derecha Trompeta izquierda Trompeta izquierda Trompeta derecha Trompeta izquierda Trompeta derecha Vamos todos Trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Trompeta pa' acá Trompeta pa' acá Trompeta pa' acá Trompeta pa' acá Trompeta pa' allá Y ahora, con las manos Arrampa, 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 arrampa Arrampa, 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 arrampa Vamos todos Vamos todos Vamos todos Vamos todos Trompeta izquierda Trompeta izquierda